Power Rankings de la semana número 6 de la NFL 2021 Y vamos a empezar rápidamente del 32 al 27 Los últimos 5 y los primeros 5 equipos que voy a decir el día de hoy Pero bueno, en el número 32 pongo a los Jacksonville Jaguars En el número 31 pongo a los Lions En el número 30 pongo a los Giants En el número 29 pongo a los New York Jets En el número 28 pongo a los Texas Y en el número 27 pongo a los Dolphins Aquí, estos 5 equipos que claramente son los 5 peores equipos de cara O de cara a la semana número 6 de la NFL Pues nada más voy a hablar de dos Nada más me voy a entretener en dos Que es en el número 31 que son los Lions Los Lions creo que ya les toca la victoria Han tenido derrotas muy impresionantes en los últimos minutos Creo que fácilmente la última derrota que tuvieron en contra de los Vikings Fue la que personalmente más me dolió Porque hicieron lo posible, lo imposible Por ganar este partido Anotaron hasta el último momento Convirtieron los dos puntos después de la anotación Y se fueron adelante 17-16 en contra de los Vikings Pero después llega el gol de campo Que les da la derrota a los Vikings Perdón, que les da la derrota a los Lions Y les da la victoria a los Vikings En general Lo que más me destrozó Lo que más me dio como empatía En cierta forma Fue la entrevista que le dieron Bueno, la rueda de prensa que le dio este Ah, se me fue el nombre Head coach de los Lions Este Dan Campbell Que pues básicamente está entre lágrimas Diciendo que el esfuerzo O sea, el resultado no se ha dado Las victorias no se han dado Y no representa el esfuerzo que han dado sus jugadores Y la verdad es que este equipo Está siendo muy competitivo Y es lo que no tenías con Matt Patricia Y que ahora tienes con este Dan Campbell Que eso es algo bueno Pero claramente no están ganando partidos Es un equipo que tiene muchas deficiencias Y creo que ya les toca la victoria O sea, creo que O sea, sí Mucha gente siente empatía En cierta forma Aunque no sé cómo No sé cómo explicarlo De que este equipo de los Lions Ya gane de partido un partido Quién sabe quién va a ser ese Equipo contra el cual pierda Porque yo claramente pienso Que van a ganar un encuentro Están compitiendo al morir Están compitiendo al máximo Hasta el final del partido Así que yo creo que este equipo De los Lions Va a ganar un partido O sea, no sé En las siguientes dos semanas Tres semanas No creo que pase eso Y ya estaremos hablando Del equipo de los Lions Y otro equipo De este top 5 Bueno, de los últimos Este, del 32 al 27 El que quiero hablar Es el equipo 27 Justamente El de los Dolphins El equipo de los Dolphins Fueron apaleados O sea, fueron Fueron, este Duramente O sea, la derrota que tuvieron Los Dolphins En contra de los TAP Y Bucaneers Fue espantosa O sea, espantosa Fue espectacularmente Espantosa para los Dolphins Espectacularmente buena Para los Este, para los Vox Pero bueno Los Dolphins Este, tienen una serie De deficiencias a la ofensiva Que si me deja muchas dudas De, de O sea No sé que No sé que tiene este equipo De los Dolphins O la ofensiva La defensiva No está siendo tan dominante Como la temporada pasada Pero sigue siendo Una buena unidad defensiva El problema El problema Que hay aquí Es que la ofensiva Es inoperable Prácticamente Tuva Tongoloa Lo más probable Es que regrese Esta semana Porque este Jacobi Brissett Tuvo una lesión En el tendón de la corva Así que lo más probable Es que no esté Fuera de unas Dos o tres semanas Mínimo Así que Tuva Tongoloa Es la respuesta Que tenemos A este equipo Ofensivamente hablando No han tenido Gran carga O sea, no han tenido No han tenido No han tenido Este, cómo explicarlo No han tenido Una buena ofensiva La línea ofensiva O sea, es de lo peor De la NFL Creo que sí es muy Muy deficiente El ataque terrestre Inexistente con Malcolm Brown Y este Miles Gaskin Que Miles Gaskin Tuvo un buen juego Pero también Se recargaron con él Por aire No hay No veo Una estabilidad ofensiva En este equipo Y creo Y creo que va a ser O sea, no creo que la solución Sea toda de Tongoloa Creo que tienes que reforzar Esta línea ofensiva Que es mediocre Es muy lamentable Esta línea ofensiva Y creo que a partir De las líneas Es donde se ganan partidos Pero bueno Vayamos con el siguiente O sea, el resto De los Power Rankings Y vamos a empezar rápidamente Con En el número 26 Pongo los Falcons En el número 25 Pongo los Colts En el número 24 Pongo los Eagles En el número 23 Pongo los Vikings Y en el número 22 Pongo a Washington Y el primero que abajo Es que aquí tengo Todas las anotaciones Pero bueno ¿Qué equipo? Bueno, aquí El que quiero recalcar Y el que quiero hablar un poco Es el equipo de Washington El equipo de Washington Pues La defensiva Está haciendo un fiasco La defensiva Yo la pronosticaba Básicamente O todos pronosticábamos O todos pensábamos Que esta defensiva Iba a ser una Top 3 Una Este Una defensiva dominante Por el talento Por el talento de Chase Young Jameen Davis Willem Jackson Este Darron Payne Jonathan Allen Montez Sweat Y todo Este tipo Este tipo De defensiva Todos estos jugadores Que tienen la defensiva Pues Se veía que iba a ser Una defensiva Muy muy buena O sea Una defensiva top 3 Top 5 De partido Que iba a presionar Bien al coreback Este Chase Young Creo que nada más Hace una captura En lo que va a la temporada Es un poco lamentable Lo que estamos viendo En este equipo Del equipo de Washington Porque muchos lo pronosticaban Para que fuera Campeón de su división Y ahorita mismo No se le ve ni por donde Y la verdad es que La ofensiva me gusta Hasta cierto punto Creo que Taylor Henneke Tiene un techo Y tiene Y creo que ese techo Lo está alcanzando Si era un coreback Bueno Que en ocasiones Te puede lanzar 300 yardas Y 3 touchdowns Quizá Pero no sé Si sea la respuesta A largo plazo De este equipo De Washington Recordemos que en este roster También está Ryan Fitzpatrick Y creo que Hay muchos interrogantes En este equipo De Washington Más de lo que Muchos Piensan Creo que este equipo Tiene talento Creo que puede Agarrar ritmo Y vencer A varios Contrincantes A varios Este A varios A varios equipos Perdón Perdón Y la verdad es que Lo que más me decepciona Este equipo Hasta el momento De ahora Que estamos en la previa De la semana 6 Es que La defensiva está haciendo Está haciendo un fiasco La defensiva está decepcionando Bastante Pero bueno Vayamos con el siguiente Los siguientes 5 equipos En el número 21 Pongo los Patriots En el número 20 Pongo los Chicago Bears En el número 19 Pongo los Steelers En el número 18 Pongo los Panthers Y en el número 17 Pongo los Broncos De Denver Aquí la verdad Voy a hablar de dos equipos Que los dos equipos Tienen mucha similitud ¿Por qué? Voy a hablar de los Panthers En el número 19 Perdón En el número 18 Y de los Broncos En el número 17 ¿Por qué estos dos equipos? ¿Por qué? Porque hace dos semanas Estos dos equipos Estaban invictos Hace dos semanas Estos equipos Estamos hablando de que No Es que van a llegar a playoff No Es que Trey Bridgewater Solo sabe ganar La ofensiva de los Panthers Con Sam Darnold Es totalmente diferente La defensiva de los Panthers Es una bestia Es la mejor de toda la NFL Y hoy por hoy Ya casi nadie habla De esas maravillas De estos dos equipos Los Broncos de Denver Creo que tienen Este Tienen un poco de mala suerte Porque Teddy Bridgewater Se le salió conmocionado En el partido No me acuerdo Contra quién Contra los Seahawks Si no me equivoco No me acuerdo Contra qué equipo fue Pero cuando Teddy Bridgewater Salió conmocionado Y entró Drew Lock al ruedo Fue en la semana 4 Eso sí me acuerdo muy bien Pero Drew Lock No te demostró O sea Claramente Drew Lock No tiene que ser El coreback titular En este equipo Teddy Bridgewater Es lo que O sea Te da estabilidad En la posición de coreback Y creo que a partir de ahí Se vio una baja De nivel considerable Obviamente Esta semana 5 Te enfrentaste A una de las mejores Defensivas de toda la NFL Como es la de los Pittsburgh Steelers Que tienes a TJ Watt Tienes a David Bosch Tienes a Joe Shover Minecraft Fitzpatrick Etcétera Una colección de jugadores Muy muy buenos Pero Este Como quiera No diste el ancho Creo que La defensiva permitió Más de 100 yardas Una ofensiva inoperable Por tierra de los Pittsburgh Steelers Así que Es este tipo de cosas Es este tipo De elementos Que quizá No sea el equipo Tan dominante Que nos demostró A principios de temporada Que le ganó a los Jets Que le ganó a los Jaguars Y una serie de equipos Muy lamentables Que ahorita siguen Estando entre lo peor De toda la NFL Así que Creo que los Broncos de Ember Hay que ponerle un asterisco Al igual que los Panthers Porque Desde que jugaron Contra los Cowboys Y la semana pasada Jugaron contra Contra los Eagles Pues también No se han visto bien La ofensiva La línea ofensiva Se ha visto muy vulnerable La defensiva No se ha demostrado No se ha visto Mejor dicho Tan espectacular Como lo venía demostrando En las primeras tres semanas Así que son dos equipos Que quizá No llegan a playoff O sea quizá Las dos divisiones Están muy peleadas En el caso En el caso De los Panthers Está ahí El equipo De los Los Tampa y Buccaneers También tienes a los Saints En el caso de los Broncos Tienes a los Angeles Chargers A los Chiefs A los Raiders Que ahorita estaremos hablando De ellos De hecho en el siguiente En los siguientes cinco equipos Pero son las dos interrogantes De los Broncos Y los Panthers Quizá no son tan espectaculares Como se nos plantearon Al principio de temporada Y con todo este hype Inclusive yo me estaba subiendo Al barco de los Broncos Más que nada Porque los Panthers Todavía no les creo Creo que tienen una buena base De jugadores Muy muy jóvenes La verdad Como Brian Burns Jeremy Chin Dante Jackson Pero no sé O sea creo que los Panthers Y los Broncos Pueden O sea si son Creo que si son Si son un espejismo Y quizá no sean Tan dominantes Como se nos plantearon A principios de la temporada Pero bueno Vamos con los siguientes cinco En el número 16 Pongo los Raiders En el número 15 Pongo los Seahawks En el número 14 Pongo los 49ers En el número 13 Pongo los Bengals Y en el número 12 Pongo a los Chiefs La verdad es que son Aquí de estos cinco equipos Voy a hablar de tres Porque es muy importante Los Raiders El tema de John Gruden Es muy importante hablarlo El tema de John Gruden Ya que Que va a pasar con este equipo Este equipo me emocionó Me emocionó muchísimo Cuando jugó contra los Ravens Y fue dominante En el pass rush En la ofensiva En la defensiva Fue un equipo dominante En ese partido No sé qué esperar De este equipo De los Raiders Sin John Gruden Como head coach Está bien John Gruden Te daba cierta estabilidad O sea No es un head coach Que haya demostrado muchísimo En esta segunda etapa Con los Raiders Tiene una marca De 22 ganados 31 perdidos 0 playoff Y una cantidad De excepcionantes Selecciones del draft Y una cantidad De excepciones En partidos De decisiones De excepcionantes En partidos Así que No sé Que también Este equipo De los Raiders Vaya a Vaya a sobrevivir Sin su head coach O sea Va a sobrevivir Sin su capitán O sea Este barco Va a sobrevivir Sin su capitán Porque Veremos lo que pasa O sea No era No era para despedirlo Iban con marca De 3 ganados 2 perdidos Está bien Se puede estabilizar En la temporada Tienes buen talento En la defensiva Y ofensivamente hablando Pero no sé Si los Raiders Este Vayan a O sea Le quitas O sea Más que nada El tema Del vestidor De lo que los medios Están hablando De ti En ese aspecto De O sea Ese tema Afecta mucho Afecta mucho Y no sé Que tanto afectan Los Raiders Por eso le pongo En el número 16 No se me hace tan mal equipo Pero Veremos que tanto Cae en la temporada Pero bueno En el 15 Los Seahawks También quiero hablar De eso La lesión de Russell Wilson Pues va a estar Fuera de 4 a 8 semanas Espera mínimo 4 semanas Un mes Y máximo 2 meses 8 semanas Así que Gino Smith Está en los controles No lo hizo tan mal No lo hizo mal Contra los Rams Así que creo que Van a estar bien Los Seahawks Quería hablar Porque la defensiva No sé Tiene que mejorar La defensiva Tiene que salir A decir Este equipo es de verdad Vamos a llegar Al playoff Con o sin Russell Wilson Estaremos listos Para que este Russell Wilson Regrese Y este Y llevarnos a un superbol O no sé O sea O avanzar en playoff A lo grande Creo que esta ofensiva Va a estar bien En cierta forma Chris Carson También se lesionó Pero tienes a Tyler Lockett Y tienes a DK Metcalf Dos grandes receptores Top 15 En la NFL Estos dos Uno a top 5 En la Este Como dúo De 4 receivers Un ataque terrestre Que puede ser eficiente Con Alex Collins Pero Va a estar muy brava Esta división Va a estar muy brava Creo que El eslabón Que más Esa más fuerte De este equipo Era Russell Wilson Claramente Y Gene Smith No sé si va a estar A la altura Pero bueno Otro equipo Del que quiero hablar Son los Chiefs Los Chiefs Ya hagan dos derrotas Consecutivas Dos derrotas consecutivas O tres No Dos o tres Derrotas consecutivas Contra los Chargers Contra los Buffalo Bills Y esto ya es para preocuparse Las dos derrotas Fueron en casa En el Arrowhead Stadium Esto es muy preocupante Ya que no es el equipo Ya dominante Que muchos O sea Que muchos veían No es el equipo A vencer Ya ahorita El equipo A vencer Son los Browns Quizá los Chargers Los Bills Para mi gusto Son los Bills Este Pero Este equipo Lo Chief va a la baja O sea El Pass Rush Les afecta muchísimo Ofensivamente Hablando O sea Cuando La línea ofensiva Hablando Que no está protegiendo Bien a Patrick Mahomes Y defensivamente Hablando Que no le llegan a nadie Es un equipo Que el cual Me están Entristeciendo Hasta cierto punto No decepcionando Porque Yo creo que si esperábamos Una recesión De este equipo No iba a ser explosivamente O sea No iba a ser el mismo equipo Hace dos años Consecutivos Bueno Desde el 2018 2019 2020 Donde O sea Básicamente Eran imparables Yo creo que este equipo Va a ser O sea Si ya Ya les encontraron la forma Y veremos Y veremos Como Patrick Mahomes Y compañía Pueden Anteponerse A esta situación Pero bueno Vayamos con el top Con los siguientes Cinco equipos En el top Perdón En el número 11 Pongo a los Titans En el número 10 Pongo a los Saints En el número 9 Pongo a los Browns En el número 8 Pongo a los Packers Y en el número 7 Pongo a los Ravens Aquí el único equipo Que quiero hablar Son los Ravens Vaya Lamar Nada mal para un Corredor O nada mal para un Corredor Como Lamar Jackson Lanzando más de 400 yardas 85.6 De pasos completos A tus receptores Es 3 touchdowns Más otros 80 yardas por tierra O sea Fue imparable Este jugador Y ganó este partido Con un déficit Con una desventaja De 19 puntos Es impresionante Lo que puede hacer Este jugador Ha evolucionado O sea Es lo que más me impresiona Es lo que más me gusta De este jugador Como ha ido evolucionando Poco a poco Hacer prácticamente Todo con sus piernas Ahorita Hacerlo También con el brazo Este jugador Lo ganó Este partido Lo ganó Él solo Por tierra Y por aire Pero se inclinó Más por aire Y eso es la evolución Que quieres ver Cuando tiene una defensiva Que no está siendo espectacular No está siendo buena De los Colts Pero sin duda alguna Remontaron el partido Juegan contra otros 11 jugadores O sea Ofensivamente Juegan contra otros 11 jugadores Y No hay que quitarle El mérito A Lamar Jackson En serio No hay que quitarle El mérito A Lamar Jackson Se me hace un gran jugador Este jugador En serio Se lució Los Ravens Me gustan mucho Creo que la defensiva Va a estar bien Va a mejorar No ha sido tan dominante Como las temporadas Pasadas Y la ofensiva Si Lamar Jackson Sigue jugando así En serio Me gusta inclusive Más que Caller Murray O sea Bueno No sé si tanto Pero me gusta mucho Para ser un jugador Este directo Del MVP O sea Ser candidato Del MVP Ya con Russell Wilson Fuera de la contienda Y otros jugadores Que están teniendo Una baja de nivel Lamar Jackson Ganando por tierra Y por aire ¿Quién te detiene? Pero bueno Vamos con los últimos 6 equipos Que en el puesto 6 Pongo los Alaska Boys En el puesto 5 Pongo los Chargers En el puesto 4 Pongo los Tampa De Bucaneers En el puesto 3 Pongo los LA Rams En el puesto 2 Pongo los Bills Y en el puesto 1 Creo que por primera vez Desde que hago Este tipo de contenido Pongo a los Cardinals En primer lugar En los jugadores rankings El único equipo invicto Que le ganó A los 49ers Contra Ilans Como su coreback principal Pero bueno ¿Quién voy a hablar? Voy a hablar En este top 6 Voy a hablar De los 3 equipos Nada más De los Dallas Cowboys Que los Dallas Cowboys Están jugando bastante bien Una buena ofensiva ¿Qué digo buena? Una gran ofensiva por tierra La segunda mejor De toda la NFL Promediando más de 150 yardas Por tierra Por partido O Doug Prescott Luciendo preciso Bueno Espectacular Pases largos Buenos Contra estos receptores Muy eficientes Que no está Michael Gallup Que le mando Pases a Sendrick Wilson A Noah Brown Dalton Schultz Que está haciendo Un gran trabajo Como Tyrent Una defensiva Contra Edwin Diggs Que lleva 6 intercepciones En la temporada Este jugador La verdad es que Está haciendo las cosas Bastante Bastante bien No me quería emocionar Contra Edwin Diggs Pero es un jugador El cual Lanza un pase Y está ahí Preciso Está ahí Peleando el balón Y si mandas Y si mandas El pase No sé O sea Si la ofensiva Contraria Manda un pase A la dirección De Tyrent Diggs Básicamente Se lo estás Mandando el receptor Que es probable Que te intercepte Perdón Es un equipo De los Cowboys Que está haciendo Las cosas bien Van contra los Patriots Creo que van a perder Este partido Pero ya estaremos Hablando en los picks Y predicciones De esta semana Número 6 Y este equipo De los Cowboys Me gusta bastante Perdón Los Chargers Los Chargers También es un equipo En el puesto 5 Que vaya O sea Madre mía Justin Herbert Lo que está haciendo Está destrozando Defensivas La defensiva Está jugando Un buen nivel Y este Este Brandon Steyl Está jugando Un buen fútbol Americano Como head coach Y la verdad Es que estos Chargers Me gustan bastante Inclusive Para ganar su división Esas son palabras mayores Pero es que le ganaron Los Browns De una forma impresionante Más de Más de 400 yardas De Justin Herbert Más de mil yardas Este Combinadas en este partido Un gran tiroteo Y lo ganaron los Chargers Creo que este equipo Está para grandes cosas Y este El último equipo Del que quiero hablar El día de hoy Son los Bills O sea Los Bills Creo que es un equipo Que creo Que va a ser Un gran candidato Al llegar al Super Bowl O si no Es que ya lo es El balance que tiene Este equipo Es impresionante Pocos equipos Tienen tanto balance Como este equipo Como este equipo De los Bills Una gran defensa Que digo Gran defensa Una Muy buena defensa En serio El Gregory Rousseau Está haciendo las cosas Muy muy bien Carlos Basham Eri Panessa Jerry Hughes Oliver Todo está frontal Está presionando Muy bien Al coreback Trumain Edmonds Eji Klein Este Este Matt Milano Que Matt Milano Ha estado lesionado Pero bueno Los linebackers Están jugando También a un muy Buen fútbol americano Y los safeties Michael Hyde Junto con Jordan Boyer Ni se diga La ofensiva Josh Allen Es impresionante O sea En 15 pases Lanzó 315 yardas Más o menos En el juego Contra los Chiefs Obviamente La defensiva De los Chiefs No trae nada Esta temporada Pero creo que Los Bills Hay que tenerle cuidado Este equipo En serio Ya le creo O sea Yo ya le creo De Josh Allen Yo ya le creo Este equipo De los Bills Buen ataque terrestre Aunque creo Que ya deberían De dejar de correr Tanto con Josh Allen Si no se va a lesionar Eso son Es lo que creo yo Pero los Bills Madre mía Este equipo De los Bills Es el rival A vencer En esta FC Y no se Quien lo pueda parar O sea Los Browns Quizá No se Los Browns Los Chargers Los Chiefs Ya vimos que no O sea No pudieron pararlos Este No se Que equipo En esta FC Pueda pararlo Quizá los Ravens Este Pero no se Este equipo De los Chiefs Me encanta La verdad Este equipo Perdón Este equipo De los Bills Me encanta mucho No se